Calidad 4K en espectaculares imágenes aéreas que nos ofrecen estos aparatos que tengo aquí encima, estos drones con los que salimos en esta temporada también en Tu Imagen, otra de las novedades, somos operador legalmente reconocido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para realizar filmaciones aéreas con estas aeronaves para reportajes, documentales, otra forma de ver nuestra provincia desde el aire y también con ellos podemos combinar nuestro producto de visitas virtuales porque podremos combinar panorámicas aéreas de 360 grados con panorámicas en superficie para obtener una completa visita virtual combinada desde el aire y desde tierra. Espectaculares, aquí los tenéis, algunos drones que vamos a utilizar durante esta temporada en Tu Imagen. Estamos solamente a dos semanas para que este sea el centro neurálgico de nuestra vida, de nuestra cultura. La cultura nos lleva a hacer un respeto, un recuerdo a nuestros familiares que se han ido y aquí a las puertas del Cementerio de León hoy nos sirve de entrada a este especial que hacemos un poquito sobre el arte funerario en todas sus versiones, desde lo que es una funeraria, lo que es una mormolería, lo que es una empresa dedicada al mundo de las flores y decoración floral. Y bueno, pues hemos querido venir aquí al Cementerio de León, aunque luego vamos a conocer funerarias de nuestra provincia para que nos den un poquito su visión, su trabajo diario, parte de la vida, no es ni más ni menos. Vamos a ver todo lo que acontece alrededor del Día de los Difuntos. Pues estamos en La Bañece y aunque parezca mentira, pues estamos en un momento de otoño, un otoño magnífico, con una empresa, yo creo que de más de 60 años hace que tu padre Fernando... Pues sí, la fundó a mi padre hace unos 60 años. 60 años. Y Belchor ya lleva más de 40. Y eres a continuación que ya te está empujando. Pues sí, mi hijo lleva conmigo ya 10 años. Bueno, estamos en Tanatorio La Cruz, una funeraria de Canadá aquí en La Bañece y pionera en muchas cosas porque vosotros montáis cis allá, fíjate qué casualidad, montáis cis el Tanatorio justo en el año fallecimiento de tu padre. Correcto. En el año 96. ¿Cómo era cuando tú te incorporaste hace más de 40 años el que toda la gente en su casa había que llevarle, pues montar esa última despedida? Todo ha evolucionado porque claro, ahora la gente en casa no quiere ningún fallecido. La ventaja del Tanatorio ahora es que se abra a las 10 de la mañana y a las 22 horas se cierra. Claro. Y es más, hay gente que antes de las 22 horas ya está agotada de tanto haber recibido el peso en aquí que ya nos mandan a cerrar antes de la hora. Ahora, el tema de una empresa funeraria, un servicio fúnebre, conlleva muchas cosas porque sí que lo que vemos en los que asistimos al acompañamiento es lo que vemos, pero cuando lo sufrimos, que estamos con la cabeza en mil cosas, gracias a la gente como vosotros sois los que sacáis el apuro, todo el papeleo, todo... Es un momento muy delicado para la familia cuando pierde un ser querido, nos llaman y nosotros ya automáticamente nos encaramos de todo. Cuando nos faciliten el DNI de la persona fallecida, ya hacemos todos los trámites del juzgado, ayuntamiento, cementerio, la familia, la iglesia, todo, sacerdote, ya coordinamos las flores y hacemos todo. Y luego, ha ido evolucionando esto y vosotros no os habéis quedado ahí, sino simplemente que el tema de las flores, que siempre es un complemento que a última hora andaba uno pillado, también lo habéis solucionado. Bueno, nosotros hemos puesto aquí una flustería también a nivel familiar y bueno, pues la gente tiene mucha aceptación con las flores. Claro. Y bueno, más... Muy especializada en todo lo que es arte funerario. No nos dedicamos a flores, solo es para el tema del servicio funerario nuestro. Estamos... Esto parece mentira, pero esto es las instalaciones de la funeraria, donde estamos en la parte, pues bueno, de la cafetería que tienen aquí, con un patio para poder pasear, para poder hablar, conversar, intentar evadirse un poco. Efectivamente. Porque son momentos de mucha tensión. Aquí la gente se evade bastante porque sale, pues la mayoría sale fumando cigarro, tomando café y se esparce un poco, ya no está tanto en la sala con... En esa presión, ¿no? Con tanto ajetreo de las familias que hay. Claro. Yo creo que tenéis unas instalaciones de lujo. Bueno, en su vida se hicieron amplias. Yo al principio cometí un error porque hice un tanatorio pequeño. Ya, pues bueno, porque estabas probando a ver qué pasa. Y mi padre al principio, que lo vio al hombre ya en los últimos años de vida que le quedaban, dijo, te ha quedado pequeño, te ha quedado muy bien. ¿Qué pasa? Pues que esto ha evolucionado más y hemos tenido que ampliar todo esto. Y bueno, yo tenía esta nave y la he ampliado. Aparte que ahora mismo también hay muchos tanatorios municipales en los pueblos. Claro, que era otra de las cosas que yo te quería comentar. Llegamos aquí, la gente de aquí cerca de la población, bien, pero luego en los pueblos se le dañan los también hay tanatorios. Correcto. Que son propiedad municipal, pero que los gestionan los sobres. Nosotros también los gestionamos. Hoy día la gente en los pueblos ha quedado muy mayor ya y claro, tampoco quieren desplazarse a la bañeza. Si lo tienen en el pueblo, pues ya quedan en el pueblo, lógicamente. Y deis el mismo servicio. El mismo, el mismo. Le ponemos las flores ahí en el tanatorio, le hacemos todo. Juzgado, documentación, sacerdote, cementerio. Colocamos las esquelas en todos los pueblos que quieran. Claro. Y luego una cosa súper importante que no lo hemos tenido en cuenta, la página web. La página web de funerarialacruz.net, donde ahí tenemos la esquela. Mucha gente nos reclama de la página web porque nos ven la hora del fallecimiento. Hay muchas familias que tienen muchos compromisos fuera de la bañeza y nos encargan el fallecimiento. Sí, sí. Por la página web. Por la página web podemos encargar las flores. Y desde aquí ya se las ponemos. Nosotros ponemos los fallecimientos en la sala, nada más que nos las encargan. Y también se pueden gestionar los pésames y todo esto. Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir el café contigo. A ustedes decirles que aquí, bueno, pues por desgracia son servicios que no queremos usarlos. Pero que, bueno, la vida es la que es y esto es una actividad más de la vida en la que vivimos. Hoy día la población se ha quedado muy envejecida. Entonces, claro, aquí tenemos muchas residencias con mucha gente mayor y la verdad que ha fallecido ahí constantemente. Pues sí. Pues señores, esto es otro de los servicios que dentro de lo que es el arte funerario nos encontramos en la bañeza. Pues nos hemos querido venir a la calle Juan Madrazo número 14. Estamos justo en la esquina con Rola de la Vega. Y estamos en una tienda que ha cumplido esta semana un año. Un año ya de antigüedad. Un asal tiempo rapidísimo. Muy rápido. Bueno, estamos con Armando. Armando Alditurriaga. Ya creo que decir solamente Alditurriaga ya todo nos traslada a ese recuerdo de toda la vida en León dedicándose al mundo de la piedra, del mármol, de las encimeras, del arte funerario, que es lo que nos ocupa en esta ocasión. Sí. 80 años que tu abuelo se puso a trabajar la piedra y a enseñar su arte, ¿no? Sí. Hombre, antiguamente se trabajaba todo a mano y hoy en día pues ha cambiado mucho y lo hace todo lo que son las máquinas. Las máquinas son las que están funcionando, pero yo sé que también estáis haciendo cosas ahí a mano muy interesantes que tenemos que ir a ver a la fábrica, ¿eh? Sí, estamos haciendo el sarcófago de Alfonso VI, un rey de León, que lo está haciendo Amacho González. Nos ha movido el venir a visitar el tema de piedra y demás, pues lo que es el arte funerario, lo que es la proximidad de todos los santos, pero ¿cómo ha ido cambiando durante estos 80 años de evolución de Alditurriaga? ¿Cómo ha ido cambiando el tema de todo esto, de lápidas, de encimeras? Hombre, pues antiguamente se trabajaba a mano, se tallaba a mano y hoy en día pues lo hacen las máquinas. Sí, se sigue haciendo algo a mano, pero bueno, ha cambiado mucho lo que es la maquinaria. Lo que antes era maceta de cortafríos, ahora se usan radiales, taladros. Hemos visto que también las encimeras, las maderas imitando a la piedra funcionan, Pero si queremos tener una cocina como Dios manda, las encimeras tienen que ser de piedra, de granito. De granito, que es lo que dura toda la vida. Hay que puedes cortar encima de ellas, que puedes poner la fuente o la cazuela. La cazuela y ni se quema, ni se raya, ni nada. Vosotros no solamente hacéis lo que es el trabajo ese, sino que luego también instaláis, ¿no? Sí, nosotros ofrecemos servicios de que viene el cliente y le colocamos la encimera, le podemos hacer los muebles a medida, vamos, lo que es completo. Bueno, pues aquí en esta exposición lo mismo vemos mobiliario de cocina, como muebles de baño, donde hay elementos que unos están hechos y otros vosotros los diseñáis y los hacéis a medida a petición del cliente, ¿no? Sí, aquí muchas veces nosotros enseñamos por catálogo o pueden ver lo que tenemos aquí y muchas veces el cliente viene con sus ideas, vienen pues de internet, sacan las ideas o quiero algo de aquí, algo de allí, vas... Sí, o algo que he visto, te traen la foto... Y nosotros pues se lo diseñamos y se lo hacemos. Y lo adaptéis un poquito. Y luego lo que me estabas comentando es que en arte funerario hay un montón de cosas nuevas, porque antes se iba un poco a lo que se podía hacer, pero ahora estamos viendo, por ejemplo, esto. Esto es una fotografía real de una persona que te han traído y tú lo has convertido en una especie de escultura. Sí, eso es bronce. Tenemos gente cualificada para estas cosas que con una foto te sacan lo que quieras para poner... Sí, sí, con un relieve. Un relieve. Sí, sí. Luego seguimos viendo escudos, que sigue la gente haciendo escudos, ya no como se hacía antes, los blasones y todo esto. Pero bueno, se siguen haciendo escudos de todo tipo. Pues eso es un escudo deportivo, un escudo de armas. Y tenemos que decirles, ¿qué referencias tenemos del de Iturriega para que ustedes se den cuenta? Pues, por ejemplo, tenemos los leones de la estación, ¿no? Los leones, tenemos la Inmaculada, la tenemos ahí. La Virgen de la Inmaculada está hecha por el de Iturriega. La Coluna de San Isidoro. La Coluna Trajana. Luego vemos que hay arte decorativo de todos los tipos, vidas y milagros, como hay estas fuentes. Estas fuentes son así, pero yo si quiero un diseño específico, vosotros también me lo hacéis. Sí, sí. Tenéis diseños de fuentes en cascada, adornos de todo tipo. Y luego lo que es en arte funerario, que es lo que nos traía, lo mismo me da que sea un panteón, que un nicho, que sea una lápida, que sea simplemente lo que es la rotulación. Los encargáis de cualquier tipo de... De cualquier cosa. Desde el que se le cae una letra, a poner el panteón entero, el nicho, a hacer, bueno, como ahora el sepulcro real de Alfonso VI. Esto... Oye, yo te he cogido este león para enseñar, basta que estamos en león. Pero esto pesa, ¿eh? O sea, esto no es atrezo, ¿eh? Es piedra. Esto es piedra. Esto es piedra natural, no es atrezo. Vamos a hacer un recorrido por cosas que aquí vemos en el escaparate y explícanos un poquito lo que tenemos. ¿Estos qué serían? ¿Placas de qué son estas placas? No, bueno, eso son muestras para, por ejemplo, elegir el color del panteón. Es decir, muestras de las piedras y... Exacto, aquí sí tenemos una placa. Que esta sí que va tallada. Esta va grabada. Porque luego lo que vemos mucho es que va... Lo que se denomina ahora son las letras estas que van puestas encima. Las letras, tenemos estos pergaminos que también se ponen muy bien. Ajá, que también la gente pide el tema del pergamino este. Tenemos algo más sencillo como pueden ser las chapas más sencillas. Y luego ya para el que quiera acompañar, para las flores, que tener siempre un... Jarrones. Todo tipo de jarrones de piedra o metálicos. Todo lo que estamos subiendo aquí de tema de cocinas, estamos viendo que vosotros hacéis lo que es la piedra. Pero en un momento dado, si viene un cliente y dice, oye, esta cocina me gusta, ¿me pondrías tú la cocina? Sí, sí, lo podríamos hacer todo. Es decir, que vosotros se encargaríais de que un profesional le hiciera todo lo que es la parte de la madera y demás. Y vosotros remataríais... Con la piedra. Con la piedra. Que la piedra en este caso no solamente la vemos en la encimera, sino que también es la decoración del frente. Se queda precioso. Con el tema de fregaderos, que estoy viendo que sobre ese fregadero tenemos una pila de piedra, que eso es una pasada. Pues nada, yo les emplazo que en el cruce de Juan Madrazo con Roa de la Vega, venga de visitar al de Iturriaga. Armando al de Iturriaga está al frente toda una vida dedicada al mundo de la piedra. Armando, ha sido un placer y nada, seguiremos visitándote y viendo cosas. Esto es un mundo. Pues muchas gracias. Pues dentro de nuestro recorrido por los servicios funerarios, servicios que van un poquito alrededor de lo que es el Día de Todos los Santos, nos hemos venido a La Rubla. En La Rubla estamos ahora mismo con Lorena. Lorena Alonso, estás al frente de una empresa que lleva ya un montón de años funcionando como pompas fúnebres de cordón. Sí. Así es. 40 años que tu padre se tiró al ruedo, ¿verdad? Sí. Porque ustedes no sé si lo saben, pero el tema de la funería es muy especial, no es una actividad así al uso. No, no. ¿Cuántos años llevas tú ya bregando en esto? Yo llevo 15 años. 15 años. 15 años llevando directamente las direcciones. La empresa, sí. Bueno, vosotros habéis nacido primeramente como compañía de seguros. Sí. Tu padre empezó con el mundo del seguro, con la compañía norte hispana, compañía de seguros que en su inicio era decesos, pero que ahora el decesos es una parte muy importante, pero que luego también trabajáis todo tipo de seguros generales. Sí, abarca todos los ramos. Como consecuencia de los seguros, pues había que dar servicio a los clientes y hubo que montar una funeraria. Y empezó tu padre de una forma muy modesta, con una pequeña funeraria, con otra persona que se compaginaban y al final tiró adelante solo. Sí, al final se tiró adelante solo y ahora pues estamos solos, pero bueno, seguimos. Con la base de operaciones en Pola de Gordón, con estas instalaciones magníficas en La Robla, porque estamos en la sede de La Robla, en un tanatorio francamente increíble, muy bien acondicionado. ¿Con cuántas salas tenéis aquí en La Robla? Tenemos tres salas. Y luego dais también servicio en Matallana de Torío. Que tenemos en la estación otro tanatorio, allí también tiene solo una sala, pero es amplio, es nuevo, es muy cómodo. Y luego tenemos el de Pola, que tiene otras tres salas. El de Pola de Gordón, ¿qué se llama? Virgen del Buen Suceso. Virgen del Buen Suceso, Virgen de Celada, y el de Matallana, Virgen de Boínas, que es la patrona de allí. A la hora de tener que utilizaros, ¿qué otros servicios se encuentra aquí el cliente? Es decir, yo tengo el fallecimiento de un familiar y ahí os llamo y a partir de ahí me olvidas de todo. Sí, te olvidas de todo, sí. Abarcamos desde lo que son servicios funerarios, propiamente dichos, o sea, lo que es el servicio. Y luego tenemos marmolería, tenemos floristería, marmolería propia, floristería, nos encargamos también si hace falta de gestionar trámites posteriores al fallecimiento, o sea, abarcamos todo tipo de... No necesito estar asegurado, puedo venir privado, puedo venir asegurado por vuestra compañía o por cualquier otra compañía. Nosotros atendemos a todas las compañías y a todos los particulares, no hace falta tener un seguro. Exacto, no tengo que enseñar, mira, yo tengo una póliza, no, yo tengo una necesidad, vosotros me la cubrís y ya se solucionarán las cosas. Sí, le atendemos igual que si tuviera un seguro y perfectamente, vamos. No es solamente, nos ceñimos solo a lo que es el ámbito funerario, dentro de lo que es la marmolería, por ejemplo. Abarcamos también pues todo tipo de, hacemos escaleras, encimeras, cualquier cosa. Y luego el tema de floristería, ahora estamos víspera de todos los santos, yo os puedo hacer el encargo de las coronas, centros para llevar al cementerio y demás. Sí, sí, también. Siempre llamo a ese teléfono que nos habéis dado de referencia. Sí, ese teléfono es el que está operativo las 24 horas. Y luego el tema de la página web, que supongo que las nuevas tecnologías marcan mucho también la pauta, ahí vienen reflejadas las esquelas, ahí puedo hacer petición de… Sí, ahí se publican las esquelas de todos los fallecidos que tenemos nosotros y luego aparte pues también hay una opción para poder enviar pésames. Ajá. Tenemos también la opción de que la gente escoja flores allí para enviarlas al tanatorio, a cualquier tanatorio en realidad, porque no solo el nuestro. Estupendo. Bueno, pues tenemos una empresa muy cercana, que nos abarcáis tres cabeceras de municipio y bueno, pues que estáis dando un servicio, una atención, muchos años ya al frente, 40 años ya pesan. Sí. Pero bueno, yo creo que esa es una muy buena referencia para que el público sepa que puede confiar perfectamente en nosotros. Nuestra mejor publicidad es el trabajo bien hecho, eso es lo que pone ahí en él. Yo me he cogido publicidad que tienen para tener siempre una referencia, ustedes tienen esta referencia, por desgracia hay que utilizarla, pero bueno, para eso estamos, para poder darles a ustedes el servicio que necesiten. Eso. Bueno, hemos pillado justo con las manos en la masa a María José, está al frente de Ijar, ¿no? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ijar, ¿cuántos años llevas ya en esta actividad? Pues casi 30. 30 años. Casi 30. 30 años. Aquí en este local va a hacer 5 años, pero en la otra florestería, en Padre Isla. En Padre Isla, allí lleváis un montón de tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Yo me recuerdo pasar por allí, una tienda preciosa, enorme y siempre muy bien decorada. Supongo que la decoración pasa de las flores a otras más cosas, no solamente de flores, de... Bueno, ahora mismo estás preparando precisamente arte floral para un difunto, ¿no? Sí. Que esto es una palma. Esto es una palma, sí. Una palma. Sí, todavía está sin terminar, pero... Esto es una de las muchas cosas que demanda el cliente cuando llega a estas fechas, sobre todo a lo largo del año, pero cuando llega a estas fechas es el volumen máximo que se utiliza, ¿no? Sí, palma, pequeños ramitos, buquecitos... Porque ha ido cambiando, ¿no? Antes era algo más tradicional, más específico de la época, ¿no? Sí, y eran flores muy clásicas, los típicos arreglos de gladiolos y claveles, crisantemos también, y ahora se utiliza muchísimo más la flor silvestre. Este, por ejemplo, sería un arreglo clásico y ahora utilizamos más flores pequeñitas, de colores, más sensibles, más como románticas, pequeños arreglitos. Y luego también me decías que ya se utiliza la flor de todo el año, ya no se busca la flor específica de... Sí, es un ramo que podría ser para regalar, para un cumpleaños, para... Sí, o para llevar a un cementerio. Yo, cuando llegan estos momentos, que igual durante todo el año no te acuerdas de las flores y llega este momento, es cuando más te acuerdas de decir, uy, voy a llevar esto para un recuerdo que tengo yo ahí. ¿La gente se debe hacer también esto? Es decir, abandona las flores todo el año y vuelca todo su esfuerzo en esta época. Sobre todo la gente mayor. La gente mayor. Sí, la gente joven, si visita alguna vez más el cementerio, pues lleva un par de florecitas, un pequeño ramito. Y a lo largo del año, ¿cuál es la tendencia? ¿Hay épocas también, igual que estas, llegan a la...? El Día de la Madre es un día muy fuerte. Enamorados, también, son los más fuertes enamorados y el Día de la Madre. Y una cosa que me preocupa mucho, ¿y ahora el Día del Padre también se reciben flores? Flores, plantas, sí, los hombres cada vez están más acostumbrados a las plantas, cada les gusta más, es un hobby. Y utilizan mucho cactus, crasas, plantas verdes, sí. Pues nos estamos basando mucho en lo que es el arte floral específico de la época de Todos los Santos, pero vosotros, vuestro fuerte, vuestros inicios fueron más bien otro tipo de actividad, más decoración de... Sí, decoración de bodas, eventos, grandes espacios... Que eso es vuestra especialidad verdadera, que es a lo largo del año donde pasáis todo el esfuerzo, ¿no? Eso es. Antes estábamos comentando un poco, el tema de las bodas ahora no solamente es encargar la decoración, sino que también hacéis alquiler para cuando hacemos una boda en un espacio abierto, en un domicilio... Alquiler de complementos, alquiler de plantas, incluso decoraciones grandes con plantas, sí, pueden ser en forma de alquiler o una venta. ¿Cómo hacemos el tema? Yo vengo aquí, hablo contigo, te cuento un poco la idea, tú me das detalles, visitas el lugar, ¿cómo funciona esto? Si lo conocemos, preguntamos muchísimo dónde es, a qué hora es la boda, que es muy importante, el tema de la luz, el tipo de boda, religiosa o civil, y si se va a celebrar en una finca, en un espacio cerrado, el aspecto de la novia, muy importante, el del novio también. Por supuesto. El vestido, bueno, pues si tienen ellos alguna idea de celebración, algún... Ahora mismo hay muchas bodas temáticas. Una vez llevamos una corona, una casa, cuando se hacían los velatorios en los domicilios, y nos pidieron que colgáramos, descolgaron un cuadro y que la colgáramos en el centro del salón. La que tenía que presidir, bueno, una cosa también muy simpática. Y luego a veces nos piden, pues, arreglos muy grandes para el cementerio que se vean mucho, que vean que le queríamos mucho. Es decir, a más grande, más amor. Más amor, mucho más amor. Bueno, siempre son cosas muy interesantes porque es algo que no todos los días nos lleva. Y, bueno, pues el conocer un sitio delicado donde nos vais a orientar y nos vais a preparar un encuentro fabuloso, como es en este caso, pues es un recuerdo. Pero cuando hacemos una decoración navideña que viene ahora la Navidad, cuando hacemos una preparación de boda, de bautizo, de comunión, yo creo que contar con gente como vosotros merece la pena porque vais a encontrar siempre el detalle más adecuado, ¿no? Eso es. No solamente estamos hablando de flores, sino que tenéis también un montón de complementos. Sí, mucho complemento floral y luego bases, cerámicas, cestos, depende del tipo de decoración que vayamos a hacer, le damos un carácter, otro más rústico, más elegante. O si tú tienes en casa una pieza bonita, antigua, pues nos la traes y te hacemos ahí el arreglo. Qué bueno. Sí, señor. Pues otra muy buena idea también para que nosotros podamos utilizar un jarrón o alguna otra... Una sopera antigua, que son muy bonitas y ya no se utilizan. Como mi original. Hicimos una decoración para un anticuario, sí, y era todo con baza niñas. Bueno, pues tenemos dos puntos de referencia. En Padre Isla, al final, en el número... En el 132. En el 132. Y donde te encontramos ahora, que lleváis ya cinco años aquí, en Rua de la Vega, el número 23. Sí. Señores, dejar decoración floral, yo creo que lo tenemos todo a mano. Pues siguiendo un poquito con todo lo que son servicios de estas fechas que estamos, de todos los santos, hemos querido venir a Astorga. ¿Por qué? Pues porque en Astorga hay un sitio de referencia relativo a los servicios funerarios. Y es, yo creo que todo el mundo lo conoce, sea de Astorga o no, Emilio el Pertiguero. Emilio el Pertiguero, que lleva funcionando desde hace un montón de tiempo, pues ha dejado una marca muy importante en todo lo que es la atención al cliente y la atención a las familias que, llegado el momento, pues han tenido una pérdida en, bueno, pues en sus familiares. Y ahora está al frente nuestro amigo Leopoldo. Polo, según nos has dicho, Polo es como te conoce todo el mundo. Sí, todo el mundo me conoce por Polo. Bueno, 40 años llevas aquí, en esta casa, pero esto lo fundó Emilio. Emilio el Pertiguero, con otro compañero, con otro amigo, Ángel Fraile, pero sí, entre ellos dos fueron socios, aunque fueron un poco tiempo, pero lo fundaron entre ellos. Emilio el Pertiguero, que yo siempre no he oído ese nombre, y yo no sabía, y supongo que ustedes tampoco saben por qué le llaman Emilio el Pertiguero. Bueno, pues Emilio el Pertiguero era un personaje de la catedral, de la catedral de Astorga. Pertiguero era una actividad que era como si fuera un monaguillo. Sí, era el sacristán, el sacristán de la catedral, ¿no? Dijéramos, el que organiza los protocolos de las misas, de las celebraciones, cuando llega el Corpus, cuando viene la Navidad, cuando viene la Virgen del Castro, muy importante, que siempre salía con el bastón y el báculo y todas las cosas. Lo que pasa es que siempre había pequeños detalles, y siempre Emilio era una persona... Muy peculiar en general, ¿no? Muy peculiar, sí, era una persona muy buena persona. Luego me has estado comentando también cosas de él, que llegó a ser el primer César que hubo aquí. Ah, sí, en Astorga, el primer César fue Emilio. Emilio, Emilio, Emilio I, efectivamente. O sea, que fue todo un personaje. Sí, 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 después se hicieron, tenían un grupo de carnaval y entre los grupos de carnaval se hicieron después ya romanos. Bueno, ellos empezaron montando lo que era el circo romano de Astorga, actual, prácticamente el primer César fue Emilio. Pues fue el primero que empezó a mover aquello y fue también el primero que montó un tanatorio en toda la regla en esta zona. Oye, en esta zona, bueno, claro, realmente piensa que el lugar es muy emblemático, el lugar es serio. O sea, no puedes tampoco hacer cosas raras, quiero decirte que hay que tener un poquitín, sobre todo, de educación con la gente. Hay muchos peregrinos, hay mucha gente, mucho turismo y entonces, claro, aquí lo que tenemos es que el trato con la gente es un trato personalizado. Es un trato que tú te involucras con la familia del fallecido. O sea, tú te metes en el entero un poco, ¿no? Porque hay que tener un poquitín de sensibilidad, ser educado cuando hay que serlo. Hay que reírse cuando hay que reír y hay que ser serio cuando hay que estar serio, lógicamente. Me comentabas tú que tenéis una costumbre que cuando acaba el servicio le paséis al cliente una especie de cuestionario para vosotros controlar un poco la calidad del servicio. Sí, lógicamente hacemos una encuesta de satisfacción de cliente que lo que buscamos es siempre mejorar. Sobre todo porque el momento es un momento delicado, es un momento un poco triste, las familias cuando vienen, vienen y vienen dolidas. Pero lo que hay que buscar es que cuando se marchen, dentro del sentimiento que ellos tienen por la muerte de un familiar, que estén cómodos, que estén tranquilos. Eso lo agradece mucho a la gente. Por supuesto. Pues esto es casi lo primero que yo quería preguntarte, es dentro de un abanico de empresas que dais servicio funerario aquí en Astorga, ¿por qué motivo tenemos que venir aquí? Nos lo estás contando de forma indirecta. Porque los años, el cariño, la atención, las instalaciones y la situación es un cúmulo de cosas. Es inmejorable, estamos en el centro de la ciudad. La gente puede ir desde ir a tomarse un café a una cafetería, como ir a una floristería a comprar unas flores, como ir a la zona monumental que la tenemos aquí y ahí detrás donde pueden dar un vistazo a esta manzana que tenemos tan hermosa, el Palacio Gaudí y todas estas cosas. Bueno, pues como complemento a todo esto que nos ha estado contando Polo, aparte de todos los servicios que puede necesitar una familia en ese momento ya tan delicado, sí que dais otros servicios durante todo el año, que es servicios de pólizas de seguros. Seguros de decesos, sí. Empecéis con la funeraria al mismo tiempo que con la compañía de seguros Santa Lucía y con ella continuáis. Pues sí, eso fue en 1969, según los libros, cuando se fundó la funeraria. Ahí empezó el tío, el tío con Ángel, Ángel Fraile, que eran socios, estuvieron muy poco tiempo, pero bueno, fueron socios y los proveedores de seguros Santa Lucía eran ellos. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues en el contexto del año, en lo que haces cuando vas a hacer una valoración de la gente que ha venido, no ha venido solo Santa Lucía. Santa Lucía viene pues como un 30% de las veces, durante el año, el otro 5% lo destinamos un poco a las demás compañías, porque claro, también tienen sus proveedores. Por supuesto que sí. Lo que ocurre que bueno, algunas... Vosotros dais servicio no solamente a Santa Lucía, dais a otras compañías y lógicamente al privado también. Bueno, realmente nosotros trabajamos más los servicios privados. El 80% de la gente de Astorga, Astorga es una ciudad muy... Especial. Especial. Exigentemente muy especial. Entonces, cuando yo llegué a Astorga, llegaba bailando y mira dónde estoy y claro, el cambio ha sido espectacular. Yo ahora voy a La Bañeza, que tengo compañeros funerarios en La Bañeza, y cuando hablo con ellos, yo les digo, si estuvierais en Astorga, estabais muertos de hambre. Digo ese detalle como para decir... Es un carácter muy diferente. Es diferente. Aquí es de otra forma. Quiere decirse, yo ahora voy a La Bañeza y digo, esto no lo haría yo nunca. Ya. Porque allí no lo puedo hacer. Esto es más exigente. Por supuesto. Bueno, pues, exigente o no, 40 años llevas tú, 50 años lleva tu empresa y señores, la referencia la ha marcado Emilio en su día. Sí, es de lo que estás marcando tú y tu familia. No, bueno, nosotros, porque aquí trabajamos, no solamente trabajamos, no solo trabajo yo, trabaja mi cuñada Pili, que es sobrina, directa Emilio, mi mujer, que son ellas, las sobrinas de Emilio. Lo que pasa que, bueno, no sé por qué, pero aquí estoy y aquí me metió, me enganchó y aquí estoy y sigo. Y bueno, nos ha ido bien, hemos triunfado, porque realmente en la vida hemos triunfado, pero yo creo que la parte más importante de todo, ese es el nombre comercial, porque realmente esto lo debemos a Emilio. Por supuesto que sí. Y yo creo que habéis seguido una buena pauta y señores, no hay mucho más que decir que sois una referencia y seguís siendo la referencia funeraria aquí en esto. Bueno, pues nada, muchas gracias y nada, hasta siempre. Señores, aquí les da. En Rola de la Vega número 20, estamos en el sitio más dulce, estamos con nuestro buen amigo Juanjo, confitería Alonso. Cierto. 30 años de vida como mínimo aquí. Sí. Aquí endulzando a todo el barrio, a todo el barrio y no solamente a todo el barrio, que yo tengo amigos que dicen, tienes uno que tiene la chima ahí cerca de donde vives, que eso hay que ir allí a tomar los dulces y sobre todo los dulces que hacéis vosotros. Hombre, intentamos hacerlo lo mejor posible y siempre trabajando el producto propio de la temporada. Yo he conocido esos turrones que dentro de poco vas a empezar ahí a preparar y eso es una pasada. En breve, en breve empezaremos. Pero un poco antes de los turrones, llega ahora dentro de cuatro días. Sí, estamos ya en vísperas de empezar a preparar la almendra, a trabajar la almendra para hacer los turrones con lo que hacemos los huesos de santo. Exactamente, los huesos de santo y los buñuelos que también son estas fechas. Los buñuelos, creo que son muy ricos. Para el 20 de octubre ya en la tienda ya están los huesos de santo y los buñuelos. Y los buñuelos. Sí. Y quitando los dulces que los coges de descanso, ¿qué más cosas podemos venir aquí a probar que no sean estas fechas? Hombre, lo... Es decir, durante todo el año. Lo clásico de la pastelería, en nuestro caso el hojaldre de mantequilla. El hojaldre, ese favorito. Los pasteles, nuestras glorias que creo que son impresionantes, la gente lo dice por lo menos. Y bueno, en general la bollería, los croissants de mantequilla y esas cosas. Estamos en el otoño. El otoño empieza la vorágine para ti porque después de los huesos el turrón, después del turrón... El roscón. El roscón de reyes y luego todo lo que ustedes quieran. Así es. Que vamos a seguir viniendo a verte porque esto... Hombre, confío en ello. Es un placer. Confío en ello. Señores, Alonso les espera aquí, en Rua de la Vega, número 20. Número 20, claro que sí. Ni más ni menos. Os decíamos ya que en tu imagen este año vamos a tener varias novedades. Una de ellas, y ya os hemos hablado de ellas, es León TV Agenda de Servicios. ¿Qué es León TV? Bueno, pues León TV sale como un nuevo portal en internet, en la dirección leontv.es, en el que tratamos de incluir todos los comercios y establecimientos de León y provincia. Está dividido en varias categorías, cuatro grandes categorías, que son la hostelería, el comercio, los servicios y la industria. Dentro de cada una de ellas vamos a encontrar varios establecimientos perfectamente etiquetados y que cada uno de ellos contará con sus imágenes, su descripción, sus horarios de apertura y toda la información relativa a ubicación, forma de contacto, teléfono. Desde su propia ficha también podremos contactar directamente con ellos. ¿Qué es lo que buscamos con la Agenda de Servicios León TV? Buscamos conectar negocios y personas. Buscamos que sea una herramienta útil de consulta dentro de nuestra ciudad, tanto para los habitantes de León y provincia, como para todos aquellos que vengan a visitarnos desde fuera o a hacer turismo. Por eso, una de las formas que tendrán de encontrarnos será desde la oficina de turismo. Queremos tener presencia mediante folletos, mediante flyers, para que la gente que llegue a la oficina de turismo encuentre una herramienta útil desde la que consultar para poder hacer diversas actividades en nuestra ciudad. Otro de los pilares que tendremos para vernos, que la gente nos encuentre, será desde nuestras propias redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Leontv.es, podréis encontrarnos allí. Y otra de las formas en la que la gente nos podrá encontrar será, dentro de los propios establecimientos y comercios integrados en nuestra Agenda de Servicios León TV, escaneando un código QR que encontrarán en adhesivos que figurarán en sus escaparates o en sus puertas. De esta manera, conseguiremos llegar a todos aquellos que quieran utilizar nuestra herramienta León TV como forma de consulta para, como decimos en nuestro eslogan, conectar negocios y personas de León y provincia. Pues ya se acabó el verano, ya se nos acabó la tontería de las vacaciones y ya estamos a tope con la nueva programación. Ya la hemos presentado en la televisión de León y ahora solamente nos queda empezar. Y empezamos ya este domingo que viene. El próximo domingo, día 20, 3 en cocina, arranca de nuevo. Arrancamos en horario nuevo, a las 9 y media de la noche. Estaremos ahí Roberto y yo, o más bien Roberto, será el que esté funcionando. Yo le echo ahí la mano como siempre. Y vamos a ir cambiando un poquito de escenario cada día. Vamos a intentar dar un giro a las cosas. En esta ocasión, el escenario donde arrancamos el programa va a ser un sitio dedicado al mundo dulce. Va a haber también algo de salado, pero empezaremos con los desayunos, empezaremos con las meriendas también. Y vamos a tener oportunidades de ver cosas nuevas y diferentes. Y hemos venido aquí hasta donde al auto. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque a Alfonso le hemos dicho oye, ¿por qué no nos acompañas? O sea, se está acompañando por el verano a recorrer Asturias, a recorrer la provincia. Acompáñanos a cocinar. ¿Sabes cocinar? No lo sé, vamos a preguntárselo. Vamos para allá. Oye, que no sé si nos dirán algo por no llevar el casco. Tenemos uno y medio. Tenemos uno y medio. Bueno, que oye, que estoy comodísimo en esta pieza y nada, que me la voy a llevar cuando me dejes un casco para llevárselo. Sí, sí, tienes uno ahí rojiblanco, uno del Sporting. Tienes ahí uno aquí detrás, tienes uno rojiblanco, pues si te apetece después, nos lo ponemos. Bueno, pues les está diciendo al espectador que vamos a empezar el programa de 3 en cocina. Sí. Y que te hemos liado para que nos acompañes todas las semanas. Se está acompañándonos a Asturias, a tu tierra, y ahora nos vas a acompañar a la cocina. ¿Tú sabes cocinar? Bueno, que os condimente al auto, ¿no? Yo comida latina, latina de anchoas, latina de fabada, comida latina. Pero bueno, tú lo que tienes que saber es vender, que ya lo sabes hacer muy bien y seguir haciendo. Seguimos ahí con ganas. Oye, que vamos a seguir vendiendo a verte todas las semanas. Nos tienes que buscar unos coches para enseñar a los espectadores que alucinen como alucino yo. Claro que sí. Tenemos exquisiteces a la vista. Vamos a seguir viniendo a que nos hables de los coches y también de ha pasado o va a pasar los 30 años del auto. ¿Qué va a pasar a partir del año 31 en el auto? Después de JC. No, que va a pasar, pues que vamos a tener que seguir con la misma ilusión, que vamos a traer, bueno, pues los coches como estos que tenemos aquí, serie 7, serie 6, X5, X4. Vamos a tener, yo creo que conocerán 2019, pero seguro que en el 2020 van a aparecer coches de mucha caballería. Como tuvimos hace poco un M4 con 450 caballos. Yo creo que va a empezar con muchos caballos, mucha potencia. Oye, cuéntanos qué hace este vehículo aquí y un poco la historia. Bueno, pues yo creo que para grabar, es mucho más cómodo grabar en un SIDECAT, pero que esta moto procede de la Guardia Real Suiza, los que custodiaban al Papa. Bueno, siguen haciéndolo, pero ahora en aquellas, en el año 1969 que estaba Pablo VI, vio tantas motos que dijo, bueno, todos a caballo. Y entonces, que esta llegó a España hace mucho tiempo y un buen cliente nuestro y amigo, pues la heredó y ya está en nuestra casa. Llegó a la parroquia del auto, como todo venía del Vaticano, pues a la parroquia del auto. Y aquí podemos disfrutar de ella y alguno de ustedes también pueden venir a hacer como nosotros. Una foto aquí, redes sociales y dar envidia a ver que se preste. Una moto es una leyenda, una moto que apenas ha circulado. Una bebé, güey, güey. Sí, sin duda, sin duda. Y con Clamantina, por si acaso, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ya tenemos resuelto lo del casco, además. Son normales. A tirar millas. Eso está hecho. Otra de las novedades con las que salimos en esta temporada es la creación de visitas virtuales online, tanto para la plataforma Google Street View como partners, como Google Partners que somos, como para la creación de tours virtuales interactivos para diferentes negocios. Con esta herramienta lo que pretendemos es dar a conocer de una forma inmersiva cada uno de los negocios que quieran aparecer en la plataforma Google Street View, pero también con un producto en el que combinamos información, menús de navegación y que es completamente insertable dentro de las páginas web. De esta manera, todos los usuarios conseguirán hacerse una idea previa desde Internet de cómo es ese restaurante, esa tienda o ese negocio en el que estamos buscando información. Gracias al posicionamiento en Google, el negocio conseguirá mostrar a sus clientes o futuros usuarios cómo es por dentro y todas las bondades que podrán encontrar dentro de ese negocio. Además, ofrecemos también la gestión de redes sociales, una completa gestión de las redes sociales de los negocios que quieran confiar en nosotros, tanto para Facebook como para Twitter, Instagram, plataformas que hoy en día son necesarias para cualquier negocio y para aumentar la presencia de todos los establecimientos, comercios que quieran que una persona les gestione esas redes sociales de forma profesional con fotografías, textos, etc. ¡Gracias!